UPA-BIM, Unidas para Vivir Mejor. Es un grupo de 64 mujeres asociadas y tenemos proyectos de salud, educación y desarrollo. Buscábamos un ingreso para las mujeres, pero también ayudar a la comunidad y así fue como empezamos. Nosotros confeccionamos producto textil y además también trabajamos reciclado como aluminio, papel, nylon. Para mí, cuando la persona corta una bolsa de materiales y lo entrega a las mujeres y luego regresa a un producto hecho, en realidad eso es mantener nuestra cultura. Bueno, yo creo que como dice nuestro nombre, Unidas para Vivir Mejor, eso es lo que nos motiva. Y pues también de alguna forma nos gusta mucho que podemos ayudar a otras personas porque eso es una gran cadena de oportunidades, ¿verdad? Pienso que algo súper importante es que el producto de artesanías nos ayuda, diría yo que en un 75%. Entonces, el crecimiento, el darnos nuestro propio valor, saber que nuestros hijos ahora están mejor es lo que nos mueve a seguir trabajando y además, en mi opinión, recibir ayuda de gente que viene, se despoja de su vida. Entonces, si hay alguien que lo hace, ¿por qué nosotras no, verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!